De acuerdo con algunos ciudadanos, la implementación de una pirámide tarifaria en la ciudad de Oaxaca y la zona conurbada sería una medida que los beneficiaría, pues pagarían lo justo por el recorrido realizado a bordo de las unidades del transporte público. Aunque es una propuesta que ha surgido entre la sociedad, se espera que el gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Murat Dinojosa, analice la propuesta y por fin lleve a cabo una acción que favorezca los intereses de los oaxaqueños, pues hasta ahora la administración estatal no convence a los ciudadanos. Pues yo creo que lo justo sería que primero arreglen los carros, ¿no? Eso sería lo justo. Y otra, que den un buen servicio a los choferes, porque bueno, al menos yo soy una usuaria que todos los días utiliza el transporte público y tienen un mal servicio. Para empezar no tuvieron que haber implementado una tarifa cuando saben la situación económica, ¿no? En la que estamos la mayoría, pues. Y pues lo que dices, la verdad no lo había yo pensado, pero pues sí, sonaría interesante. Igual y sí funcionaría, ¿no? Para los que no viajamos tan lejos. La implementación de la pirámide tarifaria tiene como eje rector la existencia de una tarifa mínima fija, que podría ser de siete pesos y aumentaría en proporción a la cantidad de kilómetros recorridos. Es decir, habría varios precios que irían de acuerdo al viaje realizado. Pues mucho, en verdad, porque pues a veces no vamos tan lejos y nos abarramos. O tenemos que trasladar y a una pequeña distancia vamos, nos bajamos y vamos a otra larga. Sí, beneficiaría mucho. Medidas de este tipo se encuentran vigentes en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, en donde las tarifas mínimas son de cinco y ocho pesos, respectivamente. Cabe señalar que la capital del país es una de las ciudades con los precios más bajos del transporte público, pues hay rutas en las que todavía se cobran dos pesos, pese a que son distancias largas. Pues yo creo que sí beneficiaría, ¿no? Porque pues ya lo dijiste tú, de acuerdo al recorrido que tú hagas, yo creo que vas a pagar lo que realmente es, ¿no? Pues yo creo que sí estaría yo de acuerdo, que fuera así. La capital de Oaxaca y la zona conurbada conforman un territorio relativamente pequeño, por lo que es viable regularizar la situación del cobro en el transporte público. Sin embargo, la ineficacia y la inactividad del gobierno de Alejandro Muratino Josa podrían prolongar aún más las conflictivas situaciones del transporte en el Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informa para MPM Noticias, Erick Ríos.